Ayer se fue, tomó sus cosas y entró en Soto del Real. Lleva vacío el pantalón vaquero y en su bolsillo ya no está la tarjeta blan. Se disculpó a pocos metros de la puerta antes de entrar. No creo que fuera arrepentimiento, sino calcular cómo actuar para la condicional. Y se metió y Rodrigo se quedó sin libertad. Y ese abuelo que estafó con preferentes ayer durmió con un poco más de paz. Y luego pensó, vamos, Rodri, que en dos días ya saldrás. Una vida como un rey y un poco de cárcel. ¡Ay, na, na! Creo que puede compensar. Solo no estás. Allí tienes muchos amigos para jugar. Tienes a Bárcenas, a Pujol Junior, y el de Viajes Marsans no eres nadie. Si ahí no estás... ¡Estribillo! Y se metió y Rodrigo se quedó sin libertad. ¡Venga, palmas, coi! Y esa abuela que estafó con preferentes ayer durmió con un poco más de paz. Y luego pensó, vamos, Rodri, que en dos días ya saldrás. Y a vivir a tu tiplén con lo que tienes. No hay no na en Luxemburgo guardar. Y digo yo que eso de pedir perdón está muy bien. Pero qué tal si lo he robado como idea. ¡Ay, na, na! Y se lo hacemos devolver. Con intereses se lo hacemos devolver. ¡Bravo, Romeo, cabrón! ¡Cata luna, radio!